que tal bienvenido a pixel and paper si por alguna razón quieres utilizar una tablet como pantalla portátil ya sea que se te descompuso tu monitor tu pantalla bueno pues tienes esta opción acompáñame en este vídeo te voy a enseñar cómo la puedes utilizar de la manera más rápida y más sencilla que te imaginas esta es la capturadora se llama yo style la marca es china aquí tenemos la parte de atrás donde viene la información yo está el capturadora y pues es de lo más barato que me pude yo encontrar y la verdad es que me ha dado un resultado muy bueno solamente 200 pesos menos de 10 dólares bueno vamos a ver cómo viene la capturadora ya que es algo súper súper sencillo viene presentada de esta manera viene aquí una un instructivo que la verdad es que en el caso tiene que lo leamos aquí lo que recomiendan pues es utilizar el obs el programa obs que es gratuito a final de cuentas y aquí está tan sencillo como esto tiene aquí la entrada de hdmi aquí dice input y output o sea es por usb entonces para que lo podamos utilizar en nuestra tableta lo que vamos a necesitar es este otro adaptador citó de usb c y usb normal entonces lo vamos a conectar de esta manera tenemos aquí la entrada de nuestra tablet la vamos a conectar ya sea en la tablet o en nuestro celular lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar esta aplicación que es usb cámara lo instalamos listo en este caso en la tablet ya lo tenemos instalado lo vamos a abrir y nos va a salir de esta interfaz vamos a conectar nuestro hdmi algo muy importante hay dos versiones la versión gratuita que es la que estoy utilizando y la versión de paga que vale 100 pesos entonces para que no nos salgan los anuncios hay que estar offline vamos a tocar aquí y ya se nos abrió ya tenemos nuestra pantalla funcionando vamos a arrancar por ejemplo nuestro gear software y listísimo y listísimo ya está tenemos audio aquí le subimos un poquito en este caso esta tableta que tengo que es una honor tiene cuatro bocinas dos de cada lado sonido dolby atmos no es tan potente obviamente como un teatro en casa pero descarga la cámara ahí está ahí está qué tal y pues solamente con 200 pesos más no sé 20 o 50 pesos que te cueste este adaptadorcito ya tienes lista tu pantalla para jugar donde tú quieras de manera portátil y ya sea como decía para el caso que la necesites ya sea que se te descompuso tu monitor pantalla tu televisión o te lo quieres llevar simplemente a casa de la abuelita que sabes que no tiene pantalla pues ya tienes tu pantalla bueno pues espero que haya sido útil esta información que te ayude y pues nos estamos viendo en un próximo vídeo me 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 me